¿Qué es el mapa de Juan Sabines? Fue gobernador de Chiapas y Vázquez Colmenares era el gobernador de Oaxaca y Jesús Martínez Álvarez era el secretario de gobierno de Vázquez Colmenares. Ahí llegaron a un acuerdo los dos gobernadores de crear una comisión de límites que fijara los límites entre Oaxaca y Chiapas. Hubo acuerdo, se creó la comisión de límites de parte de Oaxaca fue el ingeniero Octavio Gasga que todavía vive, está en Oaxaca, tiene toda la historia. Por el lado de Chiapas no me acuerdo quién sería, pero sí se crearon, se pusieron de acuerdo y fijaron los límites de la cima del cerro de la jineta en línea recta a la cima del cerro Martínez. Y aquí en los dos se puso una placa y acá en el Martínez está muy parado, muy alto y muy, pero hay una placa metálica ahí y se acordó y esto quedó establecido en las dos constituciones. En el artículo 28 de Oaxaca está todavía permanente de la cima del Martínez a la jineta en línea recta y en la de Chiapas quedó en el artículo 3º de la constitución el límite que establecía era ese, de la jineta. Uno dice de la jineta a los Martínez y otro dice al revés, del Martínez a la jineta. Pero las dos constituciones coincidieron, no había problemas se supone. Pero entonces patrocinio González Garrido cuando llega gobernador se da cuenta de eso y que toda esta porción, que son las 162 mil hectáreas, toda esta porción que era la que habían aprovechado los madereros y donde estaban los ranchos que quedaron de los madereros, que esto, pues había que hacerlo de Chiapas a fuerza, pues un minuto. Y lo que hizo, reformó la constitución de Chiapas patrocinio y sacó ese mapa. La constitución actual del gobierno de Chiapas, es increíble que la Suprema Corte lo permita. La constitución actual del gobierno de Chiapas dice los límites del estado de Chiapas, antes decía los puntos exactos, ahora dice serán fijados por el ejecutivo estatal con aprobación del congreso local y del 50% más uno de los ayuntamientos. Es decir, que el gobernador de Chiapas puede decir, el límite de Chiapas llega hasta, pues hasta la plaza del Llano en Oaxaca. Bueno, hasta ahí llegan nuestros límites. Eso no puede ser que un gobernador diga a dónde llegan sus límites, pero así dice la constitución de Chiapas. Y en base a que dicen así, sacó ese mapa patrocinio oficial del gobierno, donde fijó esta panza. Hasta los compañeros de Chiapas, amigos nuestros de organizaciones, decían que patrocinio embarazó a Chiapas. Esta panza no existía. Estas son las 162 mil hectáreas. Y aquí se ve en un mapa topográfico donde está cada punto. Aquí está el río Negro. Este es el río Negro. Aquí están las ferras de la jineta, el cerro Martínez, la presa de Malpaso. Pero hay que señalar una cosa. Una cosa, y lo deben tener claro porque casi todo el mundo se ha confundido toda la vida. Una cosa es decir en dónde está la tierra, en dónde está. Otra cosa es decir de quién es. Y lo que la Suprema Corte, la controversia, dictaminó es en dónde está esto. Y dictaminó está en Oaxaca. Y está en los municipios de Santa María y San Miguel Chimalapa. No dijo es propiedad de Oaxaca. Ni dijo es propiedad. Porque la propiedad lo establece los bienes comunales. La carpeta básica de los dos. Siempre dicen municipios, pero no son municipios. La carpeta básica de los dos bienes comunales, Santa María y San Miguel, ya está completa. Ya tiene plano definitivo, tiene ejecución, tiene resoluciones. Y los límites aquí, en este caso comunales, son los verdes. Es este verde. Que no coincide exactamente con el límite estatal. Aquí arriba, esta pancita y esta esquina, que está cerca de Malpaso. Ya ahora, háganle como le hagan, es comunal. Pero va a quedar en Chiapas. Y esta parte de Montesinaí, el Fénix, está fuera de bienes comunales, pero queda en Oaxaca. ¿Sí ven la diferencia? Es propiedad comunal, pero no está ubicado. Eso es lo que la sentencia de la Suprema Corte determinó. Lo otro lo determina las carpetas básicas de San Miguel y Santa María de bienes comunales. La propiedad comunal. Y esto sí va a ser un problema que explico rápido. Aquí hay tres congregaciones comunales. La Lucha, Nuevo Tenejapa y Luis Echeverría. Que ya aceptaron ser comunales de Santa María. Ellos van a poder seguir eligiendo por asamblea su secretario auxiliar de bienes comunales. Pero no van a poder elegir agente municipal. Porque el agente municipal se los van a imponer desde Sintalapa acá y desde Cozocuatla acá. Y eso va a ser una bronca. Eso va a ser una bronca. Porque hasta les pueden mandar de Sintalapa un agente municipal externo. No un poblador de ahí. Y lo van a tratar de hacer para meter un infiltrado ahí que no les dé proyectos ni obras. Porque lo administrativo va a ser con el municipio. No con los bienes comunales. Bueno, ahorita pasamos un poco porque viene aquel. Y es que en Chiapas, en Chiapas siempre, y confundieron hasta Oaxaca, Chiapas siempre dijo que esto, esta panza, bueno, no siempre, de patrocinio para acá. Dijeron, dijo, de Absalón, Absalón empezó el patrocinio, lo culminó. Que esto no solo estaba en Chiapas, era propiedad de Chiapas. Y nunca quiso reconocer, no quería reconocer los bienes comunales. No quería reconocer Chimalapas. Decían la zona noroeste de Sintalapa. No decían los Chimalapas. Y con ese, cuando ya se sacan los aserraderos, en noviembre de 1977, los doce apóstoles y Genaro Benítez, entre ellos el papá y tío de los Solano, que acaba de fallecer el año pasado, y el tío que vivía en San Antonio, más otro compañero que queda todavía aquí, que fueron los que empezaron a poner las cadenas junto con los obreros, los obreros que estaban, forestales, que estaban en contra de las empresas, como don Alfonso Alvarado y don Pancho La Pájara, pues lograron echar después de esa lucha fuera a los 77 aserraderos. Y ya cuando los madereros se convirtieron en ganaderos, cuando echaron los aserraderos, cuando los madereros vieron, porque la resolución presidencial de los Chimalapas, el inicio de solicitud agraria de reconocimiento y titulación, se metió en 1941 al Departamento Agrario de Asuntos Agrarios y Colonización, y tardó 26 años en resolverse. Se metió en 1941, se resolvió el 21 de marzo de 1967. 67, tardó 26 años. Cuando los madereros se dieron cuenta que ya venía la resolución final a favor de los Chimalapas, crearon Díaz Ordaz, con peones de sus aserraderos, los peones disipieron que los habían puesto como padrón de ejidatarios para la solicitud de dotación de Díaz Ordaz, que fue el primer ejido que se dotó aquí. Y salió la resolución presidencial de dotación de Díaz Ordaz, salió tres meses después de la de los Chimalapas. Por poquito queda antes, pero quedó después. Las que sí quedaron antes por reparto agrario del presidente Lázaro Cárdenas, pues fue el Porvenir, Rodulfo Figueroa, son seis, ¿no? ¿Ramón Ibalboa? No, Ramón Ibalboa es posterior. Nada más es, bueno, Lázaro Cárdenas, el Porvenir, y Rodulfo Figueroa, creo nada más. Sí, de esta parte sí, solo Rodulfo. Esas tienen resolución previa por reparto agrario del general Lázaro Cárdenas, porque eran peones, eran trabajadores que solicitaron. Pero todos los demás, todos los cuadritos que ven aquí de colores, este mapa es de 1999, es de Maderas del Pueblo, y este mapa marca todos los conflictos agrarios que había en 1999. Aquí está Sanatepec, que tiene una invasión también de terreno comunal entre ejido y bienes comunales de Sanatepec. Aquí están el Tepec, las Petacas, todos los conflictos, aquí la Cuauhtémoc, acá con Veracruz, en la zona de Paraíso, con Nueva Providencia, no me acuerdo con quién está aquí. Pero la mayoría de cuadritos están acá. El gobierno de Chiapas con Reforma Agraria creó, para usarlos de escudo humano y enfrentarlos a los Chimalapas, creó 30 núcleos agrarios. Y 12 de ellos, de los 30, 12 de ellos sacaron resolución presidencial por dotación ejidal en terreno comunal. 12 de ellos tienen resolución presidencial. Los otros se quedaron a medias. Algunos tienen mandamiento gubernamental, otros tienen solicitud. Pero 12 de ellos sí sacaron resolución, pero posterior a los Chimalapas y encimada a los Chimalapas. Es contra esos, con los que se tienen, los más grandes de esos se tienen los juicios de nulidad agraria. Díaz Ordaz, que se tardó mucho San Miguel en meterlo, porque les insistimos desde hace mucho que metieron un juicio en nulidad. Pero Santa María sí metió contra Cali Mayor y contra Canán. Pero eso lo metió antes de la pandemia y la pandemia los paró y ahorita está. Pero todo esto, por ejemplo, este blanco grandote que está aquí, que se ve, esto se llamó la colonia San Isidro La Gringa. 40.945 hectáreas, por acuerdo presidencial, como colonia agrícola ganadera, que estaba en manos de Patrocinio González Garrido y Pistoleros. De aquí mismo fueron a tomar La Gringa. En 1994 se tomó La Gringa. O sea, se tomó a fuerza porque el gobierno no la quería entregar. Más de 600 comuneros y fueron, fue un microbus de San Miguel que fue muy divertido, se atascó por todos lados. Cuando estaba Marbel y Álvaro y apoyaron en la toma de La Gringa y se logró la devolución jurídica de La Gringa a Santa María Chimalapa. Y aquí, por ejemplo, hay otro que se llama, que aquí viene este cuadrito verde, dice Elsie Herrerías de Castellanos. Elsie Herrerías de Castellanos era la esposa de Absalón Castellanos. Pues todavía los insultaron poniéndole a este núcleo agrario Elsie Herrerías de Castellanos. Y en Sintalapa sí lo conocen, la Elsie. Pero ellos son indígenas sotiles. Con ellos se concilió, se explicó y ellos se convencieron y aceptaron que estaban en terrenos comunales, que no eran terrenos nacionales, que no eran de Sintalapa y aceptaron incorporarse como comuneros chimalapas, siendo sotiles. Y cambiaron su nombre en el momento en que aceptan en un acta oficial formalizada por la Procuraduría Agraria en convertirse en comuneros, determinan cambiar su nombre a La Libertad. Dijeron, ya no nos llamamos más Elsie Herrerías, nos llamamos La Libertad, porque somos libres del gobierno de Chiapas. Y ahí están ellos, pero están pegaditos a Cali Mayor, que es donde está la fuerza de los ganaderos, que incluso Tito Luna ya se fue para acá con los de Cali Mayor y con los de Constitución y Merceditas, que siguen manejando la coalición de ejidos y comunidades de la zona noroeste de Sintalapa y están necios a que no van a aceptar incorporarse a los chimalapas ni a Oaxaca y hasta apareció un grupo armado, un grupo paramilitar armado y ese núcleo está acá en Cali Mayor y en la zona de Constitución, Merceditas, Felipe Ángeles, acá. Pero he hablado en una frase que dice que con la sentencia quedaron descobijados. Y esa es muy buena frase porque la sentencia no dijo que esta propiedad era comunal, la sentencia no se metió con la propiedad, pero sí dijo esto es Oaxaca y es Santa María y San Miguel Chimalapas, municipio. Y todos estos que estaban engañados, presionados, protegidos, que les habían prometido que iban a ganar, que no se preocuparan, que Chiapas iba a ganar, resulta que perdieron y están en Oaxaca y están en Santa María y San Miguel, en los municipios. Entonces quedaron descobijados políticamente. Ya no tienen, se refugiaban en el gobierno de Chiapas, en la policía de Chiapas, ya no pueden, ya legalmente, ya se dieron cuenta que no pueden, pero están necios. Lo último que hizo Cali Mayor con los ganaderos, primero dijo que se aceptaba ser oaxaqueño, pero que se creara un nuevo municipio, el municipio de Cali Mayor. Obviamente, hasta el Congreso de Oaxaca dijo que estaban locos, ¿qué son? Y entonces lo último fue que ahora se quieren declarar municipio autónomo zapatista, que es una vacilada porque el ZLN, pero llegó un asesor que era un compañero antiguo que dio la vuelta, que está de su asesor de los ganaderos y les dijo que había que declararse municipio autónomo. Y en esas broncas, esa bronca en Cali Mayor sí está fuerte. Acá ya, ya soldado, ya está doblando como debe ser y debe ser doblar las manos para ver cómo se arregla, pero Cali Mayor está aferrado, pero no Cali Mayor todo. La mitad de Cali Mayor son indígenas hostiles, la otra mitad son ganaderos de Sintalapa, de Cozocuautla, de Tuxtla Gutiérrez y son los que están manipulando, apenazando a los indígenas para no aceptar ser comuneros Chimalapas y ser integrarse a la comunidad y están en riesgo de que se cansen los Chimas y vayan. Y ha estado a punto, así como cuando vinieron aquí a quemar el palacio de Belisario. Eso está que arde, puede arder en cualquier momento. Por eso la exigencia que ayer en Santa María dijeron que lo primero que deben hacer ya es resolver los juicios de nulidad grave para empezar. Que está Cali Mayor, Cali Mayor está como para quitarle también la cobija de que tienen papeles agrarios, de que son ejido aparte. Tiene que salir el juicio de nulidad porque es posterior a los Chimalapas. Y junto va el de Díaz Ordaz que por cierto si ven la inmensa mayoría está en Santa María, no está en San Miguel de Díaz Ordaz. No sé si ya aquí paramos así a ver si algún y ya el último bloque. Sí, adelante es el bloque de preguntas y comentarios. Es que ahí depende mucho ahora sí de nuestras autoridades tanto estatales como municipales. Ahora sí que la estandad no defiende la soberanía del Estado y en cuestiones de ahora sí que pues existen los dos municipios Santa María y San Miguel Chimalapa y ahora que se hizo el bloqueo pues prácticamente yo no le di muchos beneficios para la defensa del territorio. Al principio pues se fue una comisión de los dos municipios a la Ciudad de México en el cual pues los llamaban en conjunto Santa María y San Miguel Chimalapa y ya después cada comisión iba reduciendo de personas y ya ya dividido pues ya llamaban a Santa María después a San Miguel y así como decía usted divide y vencerá si es que el gobierno pues no sé bueno a lo mejor sí le interesan los recursos de la zona ¿no? pero en sí no le interesa solucionar el problema del límite entonces es el error pues que hay de que tanto como oaxaqueños y Chimalapa pues no no todos defendemos o no todos pensamos de igual manera ¿no? Hay unos como decía la compañera pues es puro negocio ¿no? prácticamente no les conviene que se solucionen ahora sí los límites y de igual forma pues se ha platicado en las asambleadas que hay unos lo toman muy a pecho en cuestiones de los compañeros indígenas txoxiles ¿no? que están encravados en los bienes comunales ¿no? que lo vamos a correr que no sé qué pero creo que ha habido muchos procesos y oportunidades que se les ha dado ¿no? en cuestiones de que se integren no con integrarse al municipio de San Miguel de Chimalapa van a hacer Chimalapa ellos pues son txoxiles y se respetan ¿no? pero si se pide que se respete el territorio pues donde están ellos asentados pues porque somos campesinos y creo que todos necesitamos de la tierra para sobrevivir pero sí siempre que respeten los límites eso es lo que sería ¿no? está difícil con nuestros gobiernos que a veces este un ejemplo claro es de nuestra presidenta de que en el 2011 se defendía capo y espada el territorio de Chimalapa ¿no? que era asesora de comisaría de bienes comunales ¿no? y ahora que está en su puesto pues se le ha exigido se le ha invitado a reuniones aquí en Benito Juárez y no ha asistido pues para el cuestionamiento de por qué deja a un lado la lucha que supuestamente ella era una luchadora social ¿no? aquí de los Chimalapas y ahora ¿por qué teniendo los recursos no impulsa al pueblo pues y no se unifica con el comisariado de bienes comunales en conjunto con el otro municipio Santa María de Chimalapa ¿no? ahora sí que las dos autoridades municipales de los Chimalapas y los comisariados pues unirse y yo pienso que uniéndose se hace mayor fuerza ¿no? y más rápido se delimita o pues se da una solución ¿no? porque yo me acuerdo que estaba chavo cuando nos tocó ir a un brecheo de la jineta hacia este rumbo y cuando yo pasaba hacia Cintalapa me decían no es que más o menos por acá están los límites una referencia que yo recuerdo la ciénaga ¿no? y cuando se hizo el brecheo se hizo más por acá de los límites pues y últimamente pues he trabajado en incendios forestales y afortunado lamentablemente nos tocó ir en este año a ir de la ciénaga a trabajar y pues ahora ya manejamos el GPS y todo eso y sí los límites pues este casi nos llega a ir a Montesinaí pues conociendo ahora sí ya ya ahora sí que tiene uno más conocimiento ya lo caminas ya sabes este reconocer las áreas pues eso eso falta mucho pues ahora sí que igual muchos comuneros recorrer el territorio y defenderlo de una manera pacífica primeramente eso sería mi aportación este bueno lo de el primer bloque que es de lo que es lo este macro región del Istmo entonces ahí donde usted decía que la parte son 13 pueblos indígenas más el pueblo negro más el pueblo negro dice y la otra parte que es la parte de Veracruz dice que son mestizos los jaroches y la parte casi es plana de lomas al sur de Acayuco en toda la zona de Acayuco en el sur que son lomeríos no son montañas son mestizos son mestizos y dice que la raza es como dijo afro aunque no son afrodescendientes no hay razas compañeros no existen las razas es el término afrodescendiente fue un término bueno pero ya estoy contestando es un rápido por eso el término afrodescendiente fue un término creado por la ONU como para suavizar la discriminación y no decirle es que en Estados Unidos la palabra níger es despectiva níger allá no les dicen blacks les dicen nígers y es muy despectiva pero en América Latina en el Caribe en México la palabra negro es de orgullo es de cariño mi negra santa o mi negra entonces la palabra afrodescendiente es un término que porque todos todos los seres humanos venimos de África está descubierto que los los primeros homínidos ya que estaban convirtiendo en en hombres los restos hay una famosa Lucy hay una mujer los restos de una mujer llamada Lucy que son los ahora ya están descubriendo otros pero ahí se determinó que ahí surgió el ser humano los hombres los homínidos como nos conocemos ahora y fueron los primeros en África entonces hasta los güeros vikingos rumbios estef hada venimos de África nuestros antepasados milenarios venimos todos de África entonces decir afrodescendientes pues todos somos afrodescendientes todos descendemos de África por eso el término no es no puede ser así es negro además en México y en el Caribe negro sí y entonces como por ejemplo los 12 pueblos indígenas que hay acá en la parte del macroismo pues también no solamente según pues no abarca solamente la parte del mismo no los soques sino hay diferentes pueblos indígenas también como por ejemplo en los otros países que es Guatemala todo eso pero ahorita nos estamos enfocando más lo que es el macroismo es lo que estamos viendo y con respecto a todo lo que se ha visto de nuestras autoridades como Samuel Chimalapa lo que se ha visto porque hemos visto hemos andado con lo de la controversia también como pueblo hemos estado apoyando para impulsando para que se dé eso la sentencia y se ha dado un paso muy importante pero en realidad pues por lo de la Suprema Corte de Justicia que fue un gran error lo que se cometió se devuelve otra vez para atrás y ahí es donde se está insistiendo pero como dicen los compañeros no hay por parte del gobierno federal pues no hay no se está realizando un trabajo pues bien por parte del gobierno del estado tampoco y más que también nosotros como nuestras autoridades no se prestan a eso pues para que le den una buena solución un buen seguimiento como pueblo primero cuando estaban unidos todo lo que es la parte de la zona oriente pues sí como que había estaba unida esta parte y era lo que impulsaba para que para que se peleara en realidad el territorio ahorita casi por lo regular lo que se está viendo como dijo el compañero lo de los paros todo eso lo hacen más de forma política y eso es donde se van también nuestras autoridades y por eso nuestras autoridades lo agarran para allá y para acá de forma política es lo que lo que se ve no este es lo que más les interesa no y entonces eso es donde si nosotros como pueblo no este no exigimos si nuestras autoridades se prestan a eso no entonces que diremos nuestro gobierno estatal nuestro gobierno federal nuestra gente como lo que se ha visto de Víctor Alejo sabemos como es Víctor Alejo entonces si los pueblos como nosotros como pueblo no exigimos pues tampoco no no se le va a dar un buen empuje porque bueno ahorita el comisario que tenemos ahorita pues no está trabajando aparentemente va pero no va con un interés de territorio sino más es con otro interés que va y se ve claramente entonces como por ejemplo las pláticas que ha tenido lo del lo del carbono entonces vemos que no es tanto por la defensa de los pueblos no es tanto para que beneficie a los pueblos sino nada más da una plática en las comunidades creo que aquí ya lo ha dado pero no toma en cuenta lo que la comunidad dice sino simplemente va con su decisión que él toma y que bueno que si tuvieron ayer la reunión en Santa María bueno pues este que bueno que primero el primer paso sea que se ejecute la resolución presidencial para que se resuelva el problema agrario y de ahí si ya vamos con lo de la conservación a trabajar sobre eso que eso sería entonces y más que nada a mí me da gusto que estén acá y como por ejemplo en la parte de conozco también una parte de su trayectoria de Maderas del Pueblo porque en el 99 98 99 yo estuve asistiendo a algunos talleres de agroecología entonces anduve con Tomás con Felipe Tomás Felipe Tomás con otro ingeniero Obed Obed Fernández Fermín Martínez Fermín entonces anduve con ellos recibiendo algunos talleres y desde entonces se flamó en mi mente mi forma de trabajar y ahorita pues lo quiero concluir acá con una licenciatura aquí en la en la CUACO que es que es este que es mi deseo he estado trabajando desde entonces después de Maderas del Pueblo ya estoy trabajando también en comunidades campesinas con el el curaleo y ya he vivido experiencias muy bonitas y trato de trabajar de una forma más ecológica en mi terreno y eso es este ir despertando ese interés y el conocimiento y seguir trabajando con nuestras comunidades para beneficio de nosotros mismos no solamente beneficiamos a nosotros sino beneficiamos como nosotros vemos y nosotros cuidamos nuestros ríos que cuántos los 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 vertientes el agua que tanto beneficio tiene este tienen los otros pueblos a través de los Chimalapas y sabemos que no solamente los Chimalapas sino también todo lo que es México y beneficiamos a través de nuestro oxígeno a otros países que es una gran bendición y eso sería que lo pudieran ver como hemos visto como hemos dicho las veces pasadas lo pudieran ver los otros países y de y de esa forma poder aportar más a los Chimalapas para que haya más conservación y menos destrucción me gustaría que fuera así y que principalmente nuestro sería nuestro iniciando pondríamos el ejemplo como San Miguel Santa María como Estado de Oaxaca como México y que pudiera haber apoyo por el otro lado pero a veces empezamos nosotros mismos destruyendo siguen el Estado sigue el país y esto cada vez pues cada vez se va poniendo más peor entonces sería bueno abrir conciencia con cada uno de nosotros y sería de gran beneficio gran bendición para no solo para nosotros sino para todos los demás si hay alguna otra sino para ir contestando no sé compañeras están preguntando comentarios dudas hasta acá no bueno yo les voy a hacer una llamada de atención a todos porque los conceptos dicen mucho y los interiorizamos quítense de la cabeza la palabra autoridades porque la palabra autoridades es autoritarismo es decir autoridades voy a obedecer lo que diga no son autoridades son representantes porque teóricamente la que sí es autoridad es la asamblea ellos cualquiera de bienes comunales o del municipio son representantes del pueblo entonces si seguimos diciendo el concepto autoridades nosotros no estamos interiorizando nuestra sumisión aunque digamos que no quítense la palabra porque además los hacemos creer y sentir que sí son autoridades no son representantes se supone que fueron electos por el pueblo aunque a veces con fraude y con acarreo de votos o con lo que sea pero son representantes tanto los comunales como los municipales como el secretario auxiliar como el agente municipal no son autoridades son autoridades son representantes a mí me parece muy importante interiorizarlo y luego pues hay dos malos dichos creo que son sabiduría popular los dichos uno dice que el valiente vive hasta que el cobarde quiere ellos van a hacer lo que se les dé la gana muy valientes hasta que los cobardes que están callados quieran cuando los cobardes digan ya esos ya van a salir corriendo pero mientras sigan nomás pensando y protestando acá abajo y deprimiéndose entre porque esos viven hasta que el cobarde quiere y van a seguir transando hasta que porque hay otro dicho que ese sí es más discriminador es histórico pero en cierta forma aplica hay un dicho que dice la culpa no es del indio sino el que la hace con padre a López Obrador lo eligieron 30 millones que creyeron en él no es su culpa ahí lo pusieron y como dice el dicho Diosito no me das nomás ponme donde hay es otro dicho entonces todo eso lo tienen que utilizar como jóvenes porque si no nos seguimos sometiendo también te hago una observación también puntual no hay que exigirle ejecución de la resolución presidencial esa ya está lo que es es la de la sentencia de la Suprema Corte no de la resolución acuérdense que la sentencia resuelve donde está y la ejecución ya resolvió desde hace mucho que es propiedad de los Chimalapas propiedad comunal bueno lo otro ya rápido nada más porque no nos platicamos pero en 1991 encabezados por Zeferino de Santa María y primero Israel y luego Marbel y acompañados siempre por por este ¿cómo se llama? no el que anda ahora con Álvaro Román que siempre se había aportado muy a todo y luego ya bueno se hizo una labor de conciliación aquí se recorrió 18 pueblos con una comisión comunal 6 de Santa María 6 de San Miguel juntos se recorrieron sin que existiera la propiedad agraria afortunadamente todavía sin intervención de los gobiernos se hicieron 18 convenios de conciliación con 18 poblados de los 30 incluso el último fue en abril de 1992 en Cali Mayor y la asamblea determinaron de esos 18 pueblos que aceptaban que estaban en Chimalapas que aceptaban cuidar los bosques juntos con los Chimalapas y aceptaban todo lo que se está pidiendo desde 1991 nosotros en el archivo tenemos las 18 actas pero ¿qué pasó? que el patrocino González Garrido y el presidente de Sintalapa los mandaron a llamar a los 18 los metieron en el palacio municipal los amenazaron que si una encerrona llegó patrocina en persona los hizo firmar una carta de desestimiento donde se desistían a los acuerdos y los hizo firmar 12 amparos agrarios contra la ejecución de la resolución presidencial de los Chimalapas hubo dos que se negaron el consejo de vigilancia de Cali Mayor se negó y el presidente del comité agrario del poblado San Pedro Buenavista estaba abajito de San Francisco La Paz un chamula un indígena chamula ellos dos se negaron incluso el de San Pedro Buenavista le dijo muy ingenuamente ingenuamente porque ese tipo era un matón y le dijo no, ¿sabe qué? yo no voy a firmar vaya a mi asamblea le dijo al patrocino del gobernador que era una bestia no, vaya usted a mi asamblea y plantelo porque yo no firmé firmó la asamblea ¿saben lo que le pasó a ese señor? meses después llegaron guardias blancas pistoleros y arrasaron con su pobladito que era de 12 casas lo quemaron él estaba en Tuxtla Gutiérrez haciendo trámites para buscar servicios no lo hallaron a él violaron a su esposa que estaba embarazada y la mataron y cuando regresa él ve el pueblo quemado su esposa asesinada metimos una demanda penal jurídica en derechos humanos y al otro compañero al de Cali Mayor al consejo de vigilancia se negó lo emboscaron le tiraron pero falló fallaron nomás lo hirieron rodó se escondió y salió de exiliado político a Santa María de Chimalapa y desde entonces vive le dieron le dieron parcela y derechos en Santa María y todavía su nieto de ese señor hace cuatro años era autoridad bueno ahora yo te pruto fue electo ahí como se cree tuvo cargo en el consejo de vigilancia y él sabía que venía de Cali Mayor y no sabía su historia no sabía por qué y le contamos la historia de su abuelo que fue que su abuelo nunca le quiso contar nada más le dijo que él llegó de Cali Mayor entonces el problema no es entre indígenas el problema son los intereses atrás y pues los hostiles son pueblos originarios prehispánicos y hermanos como los soques como los los mijes soques eran un solo pueblo entonces tampoco hay que pelear por ese de que si son hostiles son pobres son indígenas son originarios y merecen también tienen derechos a la vida bueno el caso de Ceyla para mí me da mucho coraje porque a Ceyla la apoyamos mucho la ayudamos mucho le dimos cursos capacitación protección cuando lo amenazaron de muerte y después se desenmascaró y se vendió pero más nos duele el caso de Álvaro Álvaro era un compañero durante muchos años muy combativo de lucha muy honesto de hecho él él siempre andaba atrás de Marbel porque Marbel sí tenía Marbel Reyes fue comisariado y así a ratitos como que le llegaba la tentación y quería quería agarrar y Álvaro Álvaro era la conciencia de Marbel y en Santa María era este López ¿cómo se llama? Mateo Mateo Don Mateo López que era el tesorero de Seferino era el que siempre le estaba también cuando veía que Seferino como que patinaba le jalaba pero sí Álvaro pero Seila sí la verdad es una gran decepción se volvió muy ambiciosa y política ella trajo a Rogelio pero fue su esposo el papá de su niña y luego la golpeaba Raimundo la golpeaba aparecía Seila toda y pues lo principal es lo que les decimos la unión entre Santa María y San Miguel la unidad pero de los pueblos y los de allá arriba sus representantes vendidos corruptos pero los pueblos vuelvan a se unir de base a base entre las bases entre las asambleas propias aquí volver a reconstruir la unidad de la zona oriente entre los pueblos y bueno nada más creo que sería ahorita todo este ya casi nos vamos quiero nada más cerrar con una déjame ver trae el de Inegi hay uno de Inegi el Inegi después de mucho estar insistiendo y fregando y cuando estaba la comisión de la controversia constitucional se logró que el Inegi rehiciera sus mapas y desde el 2013 a la fecha aquí dice 2020 pero todavía el Inegi marca la línea tal cual es y aquí están ubicados los pueblos y a cada pueblo le dio una clave presupuestal de Oaxaca a todos los pueblos de Chiapas por eso no les podían dar apoyos en Chiapas porque la clave presupuestal en base a Inegi estaba en Oaxaca y les decían que tenía que ir a Santa María o a San Miguel a pedir proyectos porque la clave presupuestal aquí está la línea y aquí están los poblados y este es mapa de Inegi entonces ya la discusión está en este punto que es donde quiero cerrar bueno aquí está todos estos mapas los tengo en presentación en PDF y en ¿cómo se llama eso? PNG PNG el actualizado miren pero en qué se basó cuando elaboramos el equipo en qué se basó fundamentalmente el argumento de la controversia constitucional y es que la compañera Nimsia Arellanes la hija del mejor historiador agrario que también heredó todo ese conocimiento y esa inteligencia de su papá ella se incorporó al equipo y ella descubrió en el archivo de Indias de Sevilla donde los españoles guardaron todo el desmadre que hicieron acá ahí descubrió que hubo un convenio de 1549 o sea 1549 hace casi 500 años el rey de España le ordenó al virrey de la nueva España y le ordenó al capitán general de Guatemala que se pusieran de acuerdo y fijaran cuál era el límite entre el virreinato de la nueva España y la capitanía general de Guatemala y en 1549 hubo dos comisiones de límites una del virreinato y una de la capitanía y yo decía que curiosamente por parte del virreinato el topo de aquellos años de 1549 se apellidaba Gasga a lo mejor reencarnó en ese otro pero se fijaron los límites que están en el convenio el convenio de 1549 dice de la barra de Tonalá de la barra de Tonalá hacia el punto denominado el chilillo que es un cerro y hay un río abajo el arenal y de ahí a la cima del cerro de la jineta dice el convenio frente a los terrenos de San Miguel Chimalapa y desde la cima del cerro de la jineta hace una inflexión al noreste hacia el Golfo de México hasta la cima del cerro de los Mijes y en la cima del cerro de los Mijes vuelve a ser una inflexión en 90 grados en línea recta hasta el río Sumacintla eso fue la base del alegato de la controversia ese convenio pero ese convenio el historiador y el geógrafo principalmente y naturista Alexander von Humboldt alemán que era el mejor el más connotado europeo que hacía mapas cartografía y recorría vino a América vino a México y un año antes del levantamiento de la independencia el virreinato de la nueva España le pidió Alexander von Humboldt que recorriera los puntos que decía el convenio de 1549 y que lo plantara en un mapa que lo pusiera en un mapa y Humboldt recorrió lo que decía el convenio y sacó este mapa este mapa es de 1809 y aquí siguiendo lo que dice el convenio de la barra de Tonalá o sea la entrada del mar a estas lagunas que están en Chiapas de Tonalá al chilillo del chilillo a la jineta de la jineta en una inflexión hacia el noreste al cerro de los Mijes y de aquí para allá pero la discusión era bueno el cerro de los Mijes si los Mijes están por acá los Mijes están de Guichicobi para allá hasta Pamitla casi no pues es que los Soques y los Mijes eran los mismos era el pueblo Mije Soque y los dividieron las conquistas y no las conquistas españolas los dividió la conquista mexica los separó pero todos los Mijes Soques ocupaban todo el Istmo de Tehuantepec hasta la frontera con Guatemala el pueblo Mije Soque y el cerro de los Mijes que dice el convenio si se fijan aquí hay grados latitud porque si existían en los sextantes de los barcos desde 1500 existían los sextantes que se apuntaban a la estrella polar y se guiaban los barcos con los rumbos y entonces se marcaban los grados y el cerro de los Mijes que marca el convenio dice 17 grados 26 minutos cuando hicimos la controversia revisamos con el equipo y con el experto este del Langle que está en el CIESAS se determinó que este mapa se plantó en un mapa nuevo ¿dónde quedó? en un mapa actual ese mapa de Humboldt lo puso en un mapa ya topográfico actual y aquí está de la barra de Tonalá al Chilillo a la Jineta a los Mijes a Cerro de los Mijes y de ahí hace la inflexión hasta el río Sumacintla así dice el convenio que es el río Sumacinta y esos son los límites entre el Virreinato de la Nueva España y la Capitanía General de Chiapas de Guatemala perdón a la cual pertenecía Chiapas entonces así quedó el mapa y esta fue la base de la litis se llama la litis que es la prueba fundamental para determinar que del cerro de la Jineta jamás hace la panza históricamente siempre la inflexión es para acá no es para acá como patrocino pretendía con la panza y esto fue la cuando esto lo vio la Suprema Corte cuando metimos la controversia porque recuerden que había tres controversias pero las dos controversias municipales Víctor Alejo convenció a los municipios a los síndicos incluso a Ceila y a Tito ya los había grillado para que ya no se metieran las controversias municipales no se ratificaran y no las ratificaron ya no volvieron a ratificar la controversia y se abandonó las municipales pero sí permaneció la estatal porque Víctor Alejo los convenció que no metieran las municipales y quiso ya por último para que sepan quién es Víctor Alejo les digo que la constitución decía que había 30 días para meter la controversia un plazo de 30 días cuando se metió la controversia la primera vez quedó en manos del ministro Pardo Rebolledo que era que era sobrino político de Manuel Castañón el secretario de gobierno de Chiapas y no la hizo boicot y le hizo que no total se tuvo que volver a meter a fines de noviembre el plazo que dio la Suprema Corte se vencía el 30 de noviembre a las 0 horas de 2012 a las 0 horas del 30 de noviembre eran las 2 de la tarde estábamos en Oaxaca yo era asesor del traidor de Adelfo para el caso de la controversia de Chimalapa estábamos con Hugo Aguilar y de pronto llega corriendo Martínez Álvarez y nos dice le dice Adelfo oye ya firmó la controversia el presidente del tribunal ya firmó la controversia el presidente del congreso local pero no quiere firmarla Víctor Alejo el consejero jurídico se niega a firmarla y es que la controversia no la tenía que firmar el gobernador sino su abogado el abogado del gobierno que es el consejero jurídico eran las 2 de la tarde y se cerraba el plazo a las 0 horas y no la quería firmar y entonces ahí en presencia nuestra Jesús Martínez le habla a Raúl Castellano secretario particular del gobernador y le dice ¿dónde está el gobernador? me iré a hablar con él está en una reunión con empresarios no pues me iré a hablar con él pues no se puede dijo que no se le molestara y le explicaron a Raúl Castellano no pues qué barbaridad y fue los llevó con el gobernador los sacaron se enojó que por qué los sacaban y le dijo Martínez Álvarez señor se vence ya eran las 4 de la tarde se vence esto a las 0 horas y su consejero no quiere firmar no pero si él me dijo que todavía había un plazo de 30 días más que no eran 30 eran 60 días no se vence hoy a las 0 horas todavía Cabino Cue habló a la Suprema Corte para ver si era cierto y le dijeron que sí y entonces obligó a Alejo a firmar y yo acompañé a Hugo a llevar en taxi 30 cajas porque era el original y copias 30 cajas de la controversia ya finalmente firmadas y creen que el gobierno de Oaxaca le puso un avión especial un helicóptero o algo no hombre Hugo Aguilar tuvo que comprar su boleto de Aeroméxico con su tarjeta para agarrar el último vuelo de Aeroméxico llegó al Zócalo con cajas ahí con taxis contratados y estaba el cerco en todo el Zócalo porque iba a tomar posesión Peña Nieto el día primero ya estaba cercado el Zócalo ya cuando él llegó era casi casi las 11 de la noche entonces pues estaba histérico tuvo que llamar al comandante hacer un escándalo porque venía el comandante explicarle trajeron a los de la recepción de la Suprema Corte los que validan los documentos a que les explicara revisaron dijeron sí sí es cierto que pase ¿saben a qué hora se selló de recibida la controversia? al 20 para las 12 literal a las 11.40 de la noche yo por ahí tengo el documento sellado porque yo era el asesor del traidor de Adelfo 20 minutos y se pierde por default y Oaxaca y Chimalato se hubieran perdido por default ¿teniendo todos los elementos? sí, tenían todo para ganar todo pero ya saben que en un partido de fútbol aunque sean un equipazo aunque vayan a golear pero si no llegan mínimo 7 jugadores son 7-8 y el árbitro pita pues aunque lleguen ya 5 minutos o 3 minutos después ya perdieron 3-0 porque el árbitro pitó aquí por 20 minutos se hubiera perdido por default la controversia pero se logró meter y luego todavía el ministro de la Suprema Corte señaló que en 3 años iba a salir a favor que estaba todo a favor y en lugar de 3 fueron 9 porque luego Víctor Alejo porque Jesús Martínez que al final estaba defendiendo renunció en 2013 en abril 2013 renunció con una carta pública diciéndole al gobernador que los habían electo para luchar contra el PRI y encarcelar a Ulises y que Gabino Cue estaba llenándose de PRIistas en lugar de y renunció y pues lo peor de las desgracias es que el caso de Chimalapas que llevaba Jesús Martínez se lo pasaron a Víctor Alejo y Víctor Alejo contrató a su hermano Ángel Alejo que luego Ángel Alejo quedó como consejero inicialmente de Murat de Alejandro Murat entonces la iglesia en manos de Lutero y pese a todo se ganó la controversia pese a que se hizo todo por perder la controversia el gobierno de Oaxaca hizo todo por perderla y ahora otra vez el asesor y se la da que él ganó la controversia así presume yo choqué con él así de frente en el plantón en el Zócalo me vino a reclamar que yo lo estaba difamando y que yo le dije yo tengo pruebas de todas tus tranzas no tengo documentos tenemos los documentos desde que boicoteaste para que se perdiera la controversia y bueno ya casi esta sería la parte de la confusión si eso sería y nomás quiero dar 5 minutos de los problemas de los bonos de carbono porque es muy terrible de esto hay alguna hasta aquí hay alguna pregunta comentario compañeros les pediría que pues hiciéramos todavía un esfuerzo más porque normalmente las sesiones son un poco más cortas pero bueno todavía nos queda una explicación más con relación a ese tema de los bonos de carbono entonces les pediría que fuéramos un poco pacientes antes de cerrar estamos a punto de terminar la sesión y si hubiera hasta aquí alguna pregunta de lo que se expuso en esta otra parte en este segundo grupo nada más pues pedirle que si si nos hace llegar la información si ahí también los mapas macroísmo y todo eso si claro les voy a mandar primero mi clave bancaria y todo eso ya cuando vea el depósito a ver que les mando según cuánto hayan depositado la información también sobre lo de la la controversia si tenemos hasta escrito y documentado todo eso en pdf todo ahí van tres folletos uno sobre el corredor interoceánico otro sobre chimalapas y un volante sobre lo que es maderas del pueblo y cómo contactarnos ahí viene el correo entonces ahí se comunican miren ya antes de irme porque si me preocupa mucho esto que está que es un engaño al mundo un engaño a chimalapas a quien quieran eso de los famosos bonos de carbono los bonos de carbono son se llaman forman parte de una cosa que los gobiernos ricos le llamaron los mecanismos de desarrollo limpio y que implica que simplemente le echan la responsabilidad a los bosques y selvas de salvar al mundo y diciendo que los bosques y selvas van a salvar al mundo pero hay que protegerlos y cómo pues pagando la conservación a través de bonos de carbono esa es la parte bella lo que no explican es que en primer lugar los gases de efecto invernadero no es uno que siempre le echan la culpa al dióxido de carbono al CO2 los gases de efecto invernadero son seis el primero es el vapor de agua que es el natural las nubes tapan el sol el primer gas de efecto invernadero es natural y es benigno que son las nubes el vapor de agua el segundo gas de efecto invernadero también es natural pero ya es más llega a ser muy dañino es el metano el gas metano y la hay dos problemas con el gas metano la ganadería extensiva genera mucho gas metano por el excremento de las vacas y también comer muchos frijoles genera mucho gas metano perdón pero si está calculado que el gas metano es un efecto invernadero y que que la ganadería extensiva produce mucho gas metano el tercero que es el dióxido de carbono que le echan la culpa de todo y que dicen que los árboles a través de la fotosíntesis tienen que salvar al mundo hay que sembrar y proteger muchos árboles y todo está muy lindo si los árboles a través de la fotosíntesis captan el dióxido el CO2 el dióxido de carbono que son dos moléculas de oxígeno una de carbono se quedan con el carbón con el carbono y liberan el oxígeno y el oxígeno es lo que nos ayuda y capturan el carbono y por eso cuando queman un árbol se convierte en carbón cuando queman el árbol lo que queda es carbón porque es todo el carbono que el árbol absorbió que liberó el oxígeno y capturó el carbono pero lo que no nos dicen es que los otros gases son industriales y son terribles que es el dióxido de azufre el dióxido de azufre lo produce el diésel la quema de diésel y la quema de termoeléctricas que usan oleocombustibles que es con lo que se produce la mayor energía eléctrica del mundo y de México es con termoeléctricas que consumen carbón mineral oleocombustibles o oleocombustibles o carbón mineral eso genera dióxido de azufre y el otro gas que no nos dicen es el ozono el ozono lo producen los motores de gasolina que antes si se acuerdan los que tienen coches viejos era un maderal ahí terrible y ahora los coches nuevos parece que no echan humo no pero están echando un humo invisible que se llama ozono y el ozono es muy dañino para los árboles pero ni se ve y entre más automotores hay de gasolina más ozono entre más automotores de diésel más de óxido de azufre y el tercer gas y el último gas industrial de efecto invernadero se llama fluorocarbonado ese se produce con el unicel al producir unicel a la elaboración del unicel eso que usan para los vasos y para los termos y para los empaques al poner aire acondicionado al poner refrigeradores antiguos todo eso genera gases fluorocarbonados y eso no nos lo dicen dicen que solo es el dióxido de carbono y los árboles pueden pueden absorber el dióxido de carbono si para eso si sirven los bosques pero en cambio los otros tres gases industriales matan los bosques los matan generan una cosa que se llama lluvia ácida y a lo mejor no los matan ni un jalón sino los debilitan y entran las plagas porque están débiles y eso los bosques no pueden hacer nada y los bonos de carbono fue un invento que se aventaron los países ricos con las empresas gigantescas de decir que una empresa produce muchos gases malignos y para no cambiar su tecnología para no tener que dejar de producir lo que produce y como produce entonces paga bonos de carbono en los países pobres que es donde están la mayor cantidad de bosques y en zonas indígenas se calcula cuántas toneladas de carbono captura un bosque hay unas fórmulas ahí medios mafufas luego a veces pero con cálculos matemáticos cuánto produce el bosque de Chimalapas las 400 mil hectáreas de cuántas toneladas de carbono y le ponen un precio y entonces una empresa hay una bolsa en Nueva York como la bolsa de valores la bolsa de bonos de carbono y ahí las empresas que contaminan los multinacionales van y dicen yo quiero comprar el bosque de Chimalapas que produce tantas toneladas captura tantas toneladas yo lo compro yo pago los bonos de carbono y ese dinero es para que ellos no cambien su tecnología que sigue matando los bosques y ese dinero no va a las comunidades ese dinero va a los gobiernos ni siquiera va a las comunidades para que se agarren del chongo no va a los gobiernos y los gobiernos donde está el bosque de Chimalapas se tiene que encargar de pagar porque se cuida el bosque a través de programas de Sembrando Envidias no llega a las comunidades y los que ganan son los gobiernos y las consultoras porque necesitan un despacho que esté monitoreando y que esté calculando y que esté viendo eso esos son los que ganan los pueblos no van a recibir y las empresas van a ser las que van a ganar y los bosques se van a morir de todos modos porque ellos van a seguir transformando lo que saben y pueden pero no pueden con el dióxido de azufre no pueden con los gases clorocarbonados y no pueden con el ozono por eso digo que es un engaño a la humanidad es una tranza de las multinacionales es una tranza de los gobiernos y es una tranza de los despachos y las consultoras es darle dulces a los niños sí es maicito a los pollos migajas migajas por eso están así que sí que los bonos de carbono porque Rogelio Pérez es el que está sobre y el gobierno la Semarnap la Conafor todos están sobre porque no va a llegar el dinero acá va a llegar al gobierno y el gobierno a través de la consultora va a generar programas para conservar el bosque de incendios pero de todos modos los bosques se van a morir porque no puede con los verdaderos tres gases industriales que están acabando con los bosques muy lentamente no es así pero cada vez se van debilitando se van plagando porque están débiles bueno ya vámonos de todos modos nos vamos a morir todos sí pero unos primeros después aunque yo ya hablé con Maussan y tiene una nave intergaláctica para salvarme ya está vino Maussan aquí bueno vino el hijo y antes había venido te acuerdas la muchacha la güera que era bien brava que llegamos así con linterna bueno ya les dejé miren yo les dejé ayer que dejaste unos ejemplares aquí y ayer y estos dejaste pero no sé para todos cada uno para la biblioteca eso se lo repartieron ahorita sí en blanco y negro y te dejo una color y te puedo dejar para la biblioteca otros dos ejemplares muy bien muchas gracias mientras no sacamos la nueva edición ya hay que dosificando sí porque otra plática ya va a ser específica del corredor interoceánico que es una bestialidad y que el folletito que les di ese folletito de corredor fue lo que se leyó apenas hace unos meses hace dos meses como maderas del pueblo se leyó ese texto en la plenaria del mecanismo de expertos en derechos indígenas de la ONU dieron dos minutos para exponer el corredor interoceánico como violación de derechos indígenas y ese texto que está ahí duró dos minutos veinte segundos se leyó y luego ahí salió ilustrado con los mapas pero lo que dice ahí se leyó ante la plenaria del mecanismo de expertos de la ONU 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 de la ONU